hoy tenemos a ángel quien es el que nos va a llegar en este tour está el señor david vieira y dueño de cerámica paraíso y su servilleta diana mano art segundo proceso lo primero que estás viendo es que ángel está revolviendo la arcilla que ahorita yo estoy colando se cuela porque el colador ahora sí que retiene arenilla que no se pudo batir bien y entonces si no cuelas bien corres el riesgo que la figura tenga todas estas partículas y hagan que tu pieza no esté licita y tenga más imperfecciones una vez que ya está preparada esta arcilla vamos a hacer el vaciado ahora algo que ángel me comentó es que para hacer el vaciado tiene que ser lento ya que si tú lo haces rápido se le hacen burbujas a la pieza y entonces esas burbujas se notan a la hora que ya lo desmoldas y etcétera etcétera y es más difícil limpiarlas entonces es por esto que para que quede de una excelente calidad hasta en el vaciado se tiene que hacer perfecto el vaciado de cuántas piezas más o menos haces por día las piezas puedes hacer las que tú quieras en un día o sea bueno de estas sí pero si se trata de figuras que son ensambladas que les llamamos como pegadas que llevan por ejemplo unas tazas que llevan que llevamos o repitas entonces ese es un poco más detallado ya una vez que terminamos el paso anterior de hacer el vaciado tenemos que checar nuestro gruesor aquí en el corcho y nos dé un gruesor ni muy delgado ni muy grueso para que nuestras piezas no salgan demasiado pesadas y ahora sí el bien en unos grandes vamos a dejar que todos estos moldes se escurran y entonces toda esta cerámica como estás viendo está cayendo hacia este recipiente y al mismo tiempo toda esta arcilla cerámica va a caer hacia estas cubetas y pues ahora sí que después tú puedes volver a usar esta arcilla la revuelves otra vez la cuelas y otra vez la puedes reutilizar bueno ya pasó como 25 minutos aproximadamente entonces ya tenemos listas ya cuajó lo que procede de desvoltear la moldería retiramos lo que nos quedó del molde presionamos y jalamos ya que retiramos nuestro bolcho quitamos primero el sitio que habíamos colocado a presión para que se nos abriera la la figura ya y tiene que acostar así para que salga la primera parte de la figura wow para que sea más fácil desmoldar a veces simplemente le tienes que dar unos golpecitos y ya después quitas la primera parte y tan 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 ahora para desmoldar también lo tienes que hacer con cuidado porque la arcilla aún está fresca y si no corres el riesgo de romperla aunque hay veces que las piezas pueden salir así como un poco rotitas pero no se preocupen porque un poco de la misma mezcla un poco de agua para que pueda otra vez pegar esas partes algunas figuras nos pueden salir así y ahora en un 2x3 ángel arreglo esta imperfección para que la Sailor quedara de lujo y como pueden ver ya sacamos las piezas de sus moldes y así es como ya se van a ver de hecho todavía están un poco como aguaguitos las piezas entonces las pusimos aquí en su tabla firme para que se terminen como de asentar todo y no queden pandeadas y de hecho necesitan como ventilación para que estén más firmes y ahorita que siguen aquí ahorita lo que procede es este dejar un ratito que se nos ponen las piezas para poder deshacer la fisura de lo que tiene 5 de tibia o sea que así ahora con muchísima delicadeza ángel les está haciendo esta abertura para las monedas y todo salió bien ángel me estaba comentando también que él toma la medida de una moneda de a 10 pesos ahora iba a ser mi turno y la pregunta ahora es habré aprendido bien las lecciones de ángel así que pongan mucha atención son momentos de mucha atención para mí es un procedimiento que lo tienes que hacer delicadamente y si pude finalmente después de una hora pude ya ángel más rápido con una segueta le quita lo que sobra de lo que es la parte de arriba de la taza para que quede perfecta por ejemplo esto hay una persona que está llenando se espera ni hay otra persona que está este desmoldando y después hay otra persona que le quita o una misma persona hace todo una misma persona cada quien tiene su este cada quien tiene sus mesas y este cada vaciador hace sus piezas le da el terminado bueno hasta este punto este es lo último que nosotros hacemos y ya de ahí procede lo que viene siendo la pulidora lo que es la pulidora ya pasamos a la última una de las últimas etapas que se hacen manualmente porque ahora le vamos a quitar cuando las estamos desmoldando quedan estas como rebabas estas las dos uniones de la pieza quedan entonces es lo que ahorita vamos a ir quitando bueno David le va a ir quitando mira esta es una segueta de las normales le sacamos filo con un esmeril y es una herramienta fácil de encontrar en cualquier la palería con esto se limpia se quita la rebaba bueno ya terminamos de rebabear de quitar la rebaba toda la costura y ahora con una esponja con agua la vamos a pulir ahí ya es cuando por eso se llama pulidora muchachas que se encargan de hacer esto que pulen cada una de las piezas manualmente es como limpiar cada pieza y se le quita toda la costura o si ves por ahí de repente el vaciador quedan dedos marcados también se los borran con la esponja si? yo lo hago un poco lento ahí ya tienen experiencia lo hacen rapidito pero aquí ya está quedando padre esta pieza está ya lista esta pieza no voy a rebaba debajo ni detrás mi palencita mi palencita mi palencita osea cuanto tiempo pasa el palencita que viene del vaciado en el vaciado ya ves que salió bien fresca ya estaba hasta flojita la pieza ya cuando se seca este de un día a otro ah de un día a otro ya esta seca queda ya un poco ya mas dura mas dura si pero sigue estando este cruda osea esto ya va para al área del horno que ahorita vamos a explicar esa parte acabamos de pulir esta cruda todavía no no se quema y aquí ya quemada pues ya cambia e incluso el color esta se sigue viendo gris y esta ya se ve blanca completamente la gente luego pregunta Diana que 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 es esta pasta y no saben que onda y la verdad es que es tierra es tierra esta pasta es mexicana y este si no me equivoco la sacan de unas minas de allá de Pachuca torrascan un cerro donde encuentran una veta de este tipo de materiales no es cualquier tierra y a esa la en su proceso la pasta y le ponen otras este vamos otro tipo de arcillas hacen una mezcla la 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 ya lista para para la cerámica por eso sale blanca no cualquier tierra cualquier tierra a gara se coloca son arcillas especiales en este caso es de la marca puedo decir marcas es la marca ánfora una marca muy conocida es muy buena calidad y también es bien importante Diana lo que es la la cocción no? que quede que quede que quede resistente que quede resistente mas o menos a que temperaturas se cose mira en este en este horno nosotros trabajamos hasta mil cien grados si mil cien y es el rango no? las quemas de cerámica en Sancocho va de mil cien a mil ciento cincuenta mas o menos dependiendo los así que los hornos también cada horno es diferente cada horno trabaja con diferentes tiempos y diferente consumo de gas también ah entonces en este caso este trabaja con mil cien ah? y cuanto tiempo se se esta cociendo? en este fíjate en este horno se tarda eh como 6 a 8 horas dependiendo si va muy lleno o va muy vacío este es el indicador de que la la pieza de aquí queda bien quemada este es un horno eh es un cono especial que a la temperatura que cuando ya llega la temperatura que el horno requiere para esta pieza se dobla es el indicador ah entonces este ya se dobló cuando lo metimos estaba así ya cuando se quemó ya quedó así entonces este es el indicador de que quedó una quema eh óptima entonces en este caso yo estoy feliz porque la quema quedó especial y por eso también nosotros somos el único taller que garantizamos la entrega si te llega algo roto en tu segundo pedido te lo entregamos eh la reposición ¿le estoy llorando también una vez que agarraste y le hiciste la prueba de la lengua que esa queda ah a ver si lo que pasa es que en una ocasión la el horno se descalibró y y quedó muy quemada la pieza entonces eh cuando queda muy quemada se cierran los poros de la pieza y no agarra la pintura ah ajá entonces yo lo que decía es esto y la lengua se queda pegada es un indicador de que tiene buena absorción para para decorarse ah ok ajá eso es lo que pasó vamos a pasar al área del empacado para que vean como como empacamos cuando esté bien quemada pues ya tenemos menos riesgo de que se nos rompa ¿no? pero para que no haya riesgo ninguno pues utilizamos papel y envolvemos cada una de las piezas así las metemos a la caja la caja tiene que ser de corrugado grueso porque los de paquetería muchas veces no tienen la mayoría de las veces no tienen cuidado entonces así lo hacemos con todas las piezas a las paqueterías que traemos material frágil ponerse una etiqueta donde diga frágil ¿Listo? ya para paquetería pues bueno amigos esperamos que este video realmente les haya resuelto algunas dudas que ustedes tengan este de todo este proceso y de presentarles un poco que hay detrás de cada una de estas piezas ya terminadas entonces te quiero agradecer mucho David por permitirnos este detrás de cámara para que las personas sepan estaban muy emocionadas cuando les platicamos que íbamos a hacer y pues ahora sí que agradecerte por darnos esta oportunidad de ver el detrás claro si es muy importante me gustó mucho el video porque aquí se ve desde que el moldero tiene dos gentes el moldero es otra gente el escritorio es otra persona la pulidora es otra el vaciador es otra el hornero es otra y hasta que me toca a mí agarrar las cajas a la camioneta e irnos detrás de cada pieza de cerámica hay más de diez personas un equipo grandísimo y gracias Diana por hacer este este trabajo con nosotros Ceramicaparaiso.com así nos pueden encontrar en las redes Ceramicaparaiso.com de todas formas todos los datos de David se los voy a dejar en la cajita para que lo contacten y le pidan más información sobre sus piezas y les enseñe sus catálogos etc 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 en la cajita de descripción va a aparecer toda la información gracias a sus órdenes y bueno hasta la próxima nos vemos pronto hasta la próxima amigos es para mí un honor presentarles la colección de Ceramicaparaiso para este 2019 para iniciar tenemos a Buu esta niña hermosa y por supuesto no puede faltar Sonny este monstruo encantador junto con su amigo Mike Wazowski todos ellos de la película Monster Inc la siguiente pieza es Goku y lo vemos en su transformación de Super Saiyajin también para tus niñas vas a tener este patín de Soy Luna esta pieza me encantó a que no adivinan quién es sí el sombrerero loco de Alicia en el país de las maravillas la siguiente pieza es otra muy pedida por el público y se trata de Sailor Moon no podría faltar esta pareja tan hermosa que es Ellie y el señor Frederiksen de la película Up y esta teja fachada que está hermosísima finalmente esta taza hermosa de Frida Kahlo la verdad es que yo soy un amante de esta pintora así que de una vez ya te hago mi encargo David y amigos coméntenos abajo qué les pareció a ver qué pieza te gustó más cuál vas a hacer en tu próximo pedido al propósito llámenle a David y pregúntale cuándo va a ser la fecha de producción de cada una de estas piezas y también pregúntale por sus catálogos porque tiene más piezas que estoy segura que te van a encantar y vas a estar tan emocionada como yo al pintarlas así que amigos ahora sí me voy a despedir de ustedes no puedo con la emoción y nos vemos en un próximo video bye un próximo video